Hola chicas y chicos Las mujeres que no nos dejesen nunca No le pasan los años Desfilan, aprendan Yo si me acuerdo Me podrían haber invitado con otra persona No con Neki Galo Porque nosotros no nos hablamos La grieta Estamos peleadísimas ¿Qué pasó? No, no vamos a contar ahora acá No puedo, no puedo Fue por Sol Pérez Desfilan, desfilan Aprendan Mirá Neki Galochi, ella es de Scorpio Tiene 27 años El rostopo chino es ¿Le gusta natación? ¿Nadás, no? ¿Cuál es su hobby? Estampillas ¿En serio colección? Esas chapitas La tibia Ah, por lo tanto ¿Cómo están? Bueno, qué puedo decir Qué elegancia Yo estoy by Neki Ay, qué lindo Una marca buenísima Escuchame Qué lindo está el cuello No hay más modelos Como estas mujeres Yo quiero decir No hay más No hay más Porque no, en serio Chicas, la elegancia Ustedes se hacían solas No había agencias Ni representantes Se llevaban los zapatos Se llevaban los zapatos Nos maquillábamos Aprendían a maquillar Realmente impresionante Y están espléndidas las dos Así que Esto es casi, no sé 100 puntos ¿Qué puedo decir? Está en espléndidas Muy bien Un lujo, eh Un lujo para otro programa Muy mona Bueno, siéntense No se tiene más flor Y siéntense No, siéntense No, siéntense Vos siempre me bajás La autoestima Una vez que me dices Algo linda Y se da Pero si a vos todo el tiempo Dicen cosas lindas Por favor Bueno, están poniendo fotos Mías Recién ponían con anteojos Sí Me dijeron que no te lo podía dar en cámara Así que bueno No, dámelo A ver, esperá No, por favor No, querida Ahora no te doy nada Si te lo muestro Qué lindo Hola, chicos Me traje Me traje un santiagojo Ay, qué divino Qué lindo Es para rubias Porque tiene vidrio rosa Qué lindo Y para mí no hay nada Qué pedigüeño Está bien No traje nada para mí No, nada Hoy me tocó a mí Te quedan muy bien, eh Te quedan Cuando más te tope la cara Mejor Qué malo Es el armazón Vos viste que es malo Yo sobreviví a él Y volví con él O sea, yo tropiezo Con la misma piedra O sea, reincidí Siempre en un estuche Si querés que te duren mucho Y duro para que no se rompan En la cartera Ay, mirá el estuche Qué divino Qué feliz Bueno, chicas ¿Cómo están? Muy bien Trabajando Mucho Bueno, Necky trabaja todos los días En televisión Sí, pero también trabajo Con mi marca de ropa Tengo múltiples actividades Permanentemente La verdad es que Somos toda una generación De mujeres Que nos gusta trabajar Que nos gusta proyectar Que no nos detenemos nunca Todo con la moda, ¿no? Sí, porque nos pasa No solo a nosotras dos Sino a todo nuestro grupo De amigas, ¿no? Andrea Frigerio, por ejemplo Que está también con su marca De perfumes para la casa Y todas las chicas Haciendo y haciendo Permanentemente Yo, la verdad Ah, no, no, te quiero No, no, dale, dale No, no, dale, dale No, yo empecé De grande Empecé a trabajar De manequén A los 28 años No a los 17 y 18 Como mis compañeras Y tuve la suerte De entrar En el que había salido Miss Argentina Me acuerdo Porque nos conocimos En Jordano Es cierto Bueno, perfecto Era la época Que te peinaban Con todos los pelos así Los 80 Que salías volando Por esos hopos gigantes Sí, no, no Me acuerdo que, bueno Era la moda Así que, bueno A mí me tocó Trabajar con ellas Que eran más chicas que yo Porque empecé a trabajar 28 Y me acuerdo Que en los castings Tenía que decir Que tenía 20, 22 Porque decir 28 Ya era como que Eras enorme Pero nadie le daba 28 Y no, se ve que no Si decía 20, 21 No, y empecé a trabajar Y después seguí en televisión Y empecé a conducir Programas de televisión Y después moda Y después llegaron Los anteojos a mi vida Que ya tienen 20 años Y que los hacemos ¿20 años que hacen anteojos? Sí Los hacemos en Italia Y hacemos muchas recetas Saludo a todos los ópticos Del país Y hacemos sol Pero básicamente Hacemos muchas recetas Ahora, ¿cómo era antes, chicas? Porque esto que decía Un poco Matilda, ¿no? Yo llegué a desfilar ¿Vos llegaste a desfilar conmigo? Nos habremos cruzado seguramente ¿Vos en qué año empezaste? Ella, esposo Es una generación más chica No, pero ¿en qué año Empezaste a desfilar? ¿Los 80 o en los 90? 90 Claro No, dejé de trabajar En el 89, 90 ¿Y cómo era? Viajaban mucho ¿Se hacía mucho el interior? Muchísimo 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 Y no existían las agencias de modelo Claro Nosotros fuimos la generación Que le dio el paso Y la entrada A las agencias de modelo En la Argentina Yo me acuerdo que cuando Ricardo Piñeiro A Ricardo y a Pancho Estaba empezando Y Pancho Desfilaban con nosotros Claro Que Pancho Desfilaba fabulosamente bien Que todos moríamos de amor Por Ricardo Piñeiro Bueno, pero cuando Ricardo Cuando Ricardo empezó Con la idea de su agencia Porque había trabajado en París Y él venía de conocer Las agencias de Francia Yo me acuerdo De ir a las casas de moda Y decirle Mira, llamalo Que es un buen muchacho Que quiere armar Una buena agencia Es decir, éramos nosotros Las que le dábamos la entrada A las agencias de modelos ¿Cómo se enteraban De los trabajos Si no tenían agencia? ¿Cómo se manejaba eso? No, te llamaban a tu casa Te llamaban a tu casa Eran un grupo No, pero te quiero explicar Ni contestadora Había de ser No exageres No Ni teléfono Te mandaban uno No, no Viper 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 No, no Viper Viper Por Viper Y vos tirabas por la calle Y llamabas Y en esa época A los 80 Había toda esta grieta De las modelos ahora Tampoco existía Me imagino Perdón Sí Cuando yo entré Vos entrabas Subordinación y valor Y qué suerte que entrabas Y respeto A las que ya estaban A las que ya estaban A las que ya estaban Maestras Sí, claro Pero cuando vos me exploté No, no No, no No, no No, no No, no Tiene mi misma edad Y empezó mucho más joven Que yo Es decir, ella empezó a los 16 Pero te formaban Sí Te ayudaban Claro Te decían Parate así Parate asá Bueno, tiene tu escuela Y el tema de la delgadez ¿La jodían con la delgadez? No Teníamos dos talles más De los que tienen las modelos hoy Claro ¿Eso es argentina O a nivel mundial? No, a nivel mundial Teníamos un talle 42 Bien puesto Bien Y ahora las chicas Y ahora las chicas Tienen Dos talles Es un montón 38 O 36 O 36 Nosotras teníamos talles 42 Porque por eso a la gente Les gustaba tanto Cuando nosotras desfilábamos Y mostrábamos Las prendas Es más lindo No había porque éramos 15 Claro Eran solo 15 Pero que recibiste Que hacían todo Como que había un cierto respeto Como que dicen Como que ahora la profesión en sí Se distorsionó mucho Pero por supuesto ¿Cómo voy a llegar a decir Hola, yo soy nueva Amora Claro ¿Lo que pasa? Hola, Mora Qué suerte que me recomendaste Para desfilar el salta No te animabas a Teresa No te animabas Gracias, chicas Eran un amor con nosotras Pero que se pregunto Cuando ven ustedes La guerra pampita Nicole Con esto del codazo ¿Qué opinan ustedes? No, es un horror Pero bueno Es la nueva generación Yo qué sé Que ya no era nueva tampoco ¿Vos te rodeabas con cine? Sí, yo en Jordano No, pero en Jordano he vivido Y me quedaba atrás Y me reía Porque era Claro, una cosa tremenda No, yo no acuerdo Viste como en el rugby Cuando hacen el cosete Que si te metiste Te matan Le la diste Y también La mezcloranza Me parece Digo, que hoy No es solo la vedette La vedette La modelo de harta costura Sino que se mezcla Con la vedette Con la celebrity De todo Lo que oficializa Como modelo Es un poco así Sí, pero igual En mi camada Todavía no había vedette En la época que yo entré Eran dos días Es posterior En la época Jordano También Cuando empezó Jordano No, por eso Pero no había vedette No había vedette Sí, pero si Carina Seguiné Que te filó ahí también Las modelos Bueno, pero no eran modelos No, las modelos más bajas Que fueron un poco más comerciales Empezaron a partir de los años 90 Es la realidad Sí, sí Es divina No, eran chicos Bonas divinas Pero que no hacían alta costura Sino que hacían pasarelas más comerciales No, y las pasarelas de alta costura Hacían las de la pasada de gente Claro Las pasarelas de alta costura Comenzaron a cambiar también Cuando las agencias Que después un poco se vinieron en contra Empezaban Decían, bueno Yo te pongo esta modelo Pero detrás te pongo Este otro paquete de modelos El famoso paquete de modelos Que entonces empezó No era el diseñador El que terminaba eligiendo las modelos Sino que Elegía cuatro Elegía cuatro Y el resto Claro Y entonces empezaron a bajar los calles Si viajábamos Viajábamos al interior Porque como hacíamos Mucha revista Aparativos Otras Claudia Ya algunas ni existen Radiolandia Me acuerdo el día Que tuve que hacer Una tapa en traje de baño Que eran esos trajes de baños Triquini Triquini Tete me dijo Ponete un pareo Ponete un pareo ¿Quién te dijo? Tete me dijo Ponete un pareo Porque si no Para hacer alta moda Haute couture Se te complica La chica Así Claro La chica de la mayonesa No podía estar en la pasarela De alta costura Después todo empezó a cambiar Sexy en bikini Después mostró un vestido de noche No lo olvidé Te quedabas haciendo ropa interior Hoy no hacía nadie Alta costura Hoy alta costura ¿No? 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 Ganábamos muy bien Ganábamos muy bien Y el calle lo poníamos nosotras Nos reuníamos en la casa De una de nosotras De Evelyn ¿Cómo se indicó? Así que era como una cita ¿Y alguien ganó más que otra? Digo, por ejemplo Tete que era No sé quién era más grosa No, no Como Mora No sé Bueno, no lo sé A medida que van pasando los años También Yo ganaba menos Las modelos Van cambiando ¿Por qué era la nueva? ¿Por qué era la nueva? ¿Por qué era la chica nueva? ¿Existió la asociación modelos argentina? Ah, existía Existía Antes Empezó en la década de los 70 En los 70 Claro, muy bien En los 70 Poneme camarita, por favor Teresa la sabe y canta bárbaro Te escuchamos ¿Cómo era la canción? ¿De quién era? Perdón Cantilo Cantilo Miguel Cantilo Te escuchamos Asociación modelos argentinas Se imaginan Qué divinas No me acuerdo No me acuerdo Muy bien Muy bien Muy bien Pero bueno Esa es desde el 70 Claro Sí, después la asociación modelos argentina Lo cierto es que para entrar Bueno, perdóname que estaba Susana Jiménez Claro Ah, sí Bueno, Evelyn antes de ser Miss Argentina Y chunchuna No me voy a olvidar nunca cuando fuimos con Evelyn Y su marido y mi marido al teatro Y a ver una comedia muy divertida Y una de las vedettes dice Bueno, pero yo fui la modelo Yo fui Miss Argentina en 1971 Y Evelyn dice No, yo fui elegida Ay, coronó a muerte Tomás Salió Callate que es tan ficción Lo que pasa es que, por ejemplo Yo que siempre digo que fui Miss Argentina Yo fui Miss Argentina en 1980 Bueno, esa era la forma Me encanta porque cada vez que lo digo Me cargan Ángel, me carga a las chicas Es tu carta de presentación No, pero lo que pasa es que en esa época Como no había agencias La única forma de hacerte conocida Si no pertenecías O sea, siempre a gusto de gente Nada La única forma era presentarte En un concurso de belleza Obvio Entonces, si ganabas el concurso Tal vez empezabas la carrera Y hoy recién, perdón Recién cantaba Marcela Y alguien que canta muy bien Es Teresa La verdad que sorprendió La vamos a recordar en el 2007 Teresa Calandra estaba en el cantando Mirá Ahí en la playa Muy bien, muy bien Tiene que volver cantando Hay que ser Hay que ser Claro Tony, vení, vení Hablé con Tony ¿Dónde está Alejo Frata Lafra? ¿Se fue Alejo? ¿Se fue Alejo? ¿Se fue Alejo? Sí, vamos en dupla Claro Claro, era la dupla Estaba la dupla Alejo Gaby ¿Dónde está Alejo? Somos como Neki No, y cantar No, y cantar No, y cantar No, y cantar Sopa y vino Escuchame, vos que hablás Todo el tiempo contigo Tony, que se creen De programación de acá ¿Qué puede decir Si podemos volver a hacer cantando? A mí me encantaría Es el formato que más me Sábado a la noche No, domingo lo hacíamos Lo hacíamos domingo a la noche Donde haya un lugar Donde quiera Dos de la mañana Yo soy un cauchillo Yo vivo en una cuadra Por eso, regaucho Yo soy regaucho Hablá, hablá, hablá con Tony Hablá, hablá con Tony Así hacemos el cantando Hablá, hablá con Tony Qué lindo Qué bueno Y que cante Necky No, no, no He hecho Un por de brazos Ocultas para Tinelli Junto a Giordano Diez Así es Ya conocí Qué más no he hecho Que yo no se pensó Mire, dice Dice el voto de a Giordano No, no, no 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 Trabaja en el Uruguay Se dedica al campo Se retiró Se retiró Se retiró Nosotras no movemos más Las cabezas Las cabezas Moviendo las cabezas Necky, quiero preguntarte Porque el público conocimiento De lo que pasó La semana pasada Con tu mamá Que la verdad Que nos preocupamos mucho Saben ustedes Que la madre Le entraron a robar La ataron a la cama Tremendo Fue un momento Terrible La verdad que es muy desesperante Que te llame tu mamá De 86 años A las 12 y media De la noche Muerta de miedo Diciendo Logré Zafarme De las ataduras Y este Vení que estoy temblando Y todo el trayecto De mi casa A la casa de ella Fue durísimo Porque no sabía En que estado La iba a encontrar Por suerte No le pegaron Ahora Todas estas cosas Sirven para rever Un montón de otras cosas Y tengo Muchas ganas De llevármela a vivir A mi mamá conmigo Y basta Que yo soy independiente Que tengo 86 años Que puedo estar sola Viste, no Quiero llevarla a ella Y a mi hermano Que es discapacitado ¿Cómo lo entraron? No entiendo ¿Cómo fue ella? ¿Ella vive con tu hermano? Vive con mi hermano Que es de espectro autista Sí ¿A él no le hicieron nada? Él no estaba Mágicamente Por suerte Porque Marcelo Se hubiera podido asustar Muchísimo Claro No sabemos cómo Hubiera reaccionado Y tal vez Él hubiera gritado Se hubiera asustado O se hubiera expresado Porque mi mamá Se quedó quieta Le dijeron Quédate quieta No te muevas No te vamos a hacer nada Y no se movió Pero tal vez mi hermano Por ahí tiene ganas Claro Si hubiera gritado o algo Tal vez Lo hubieran podido Llegar a lastimar ¿No? Con una llave No, Raúl ¿Cómo con una llave? Con una llave No se sabe O sea, tenían una copia Evidentemente Sí Y la dejaron puesta Al lado de afuera De la puerta Que no sabemos Si es porque se la olvidaron O porque la dejaron Para que la asistan Porque la habían dejado atada ¿Casa o departamento? Departamento O sea, que pueden llegar A sospechar de alguien No sabemos ¿Quién tenía la llave? La verdad es que es un enemigo Muy poca gente Muy poca gente Mamá no es confiada No es confiada No es confiada Pero ese día saltaron otros también ¿No fue nada más el de tu mamá? Exactamente ¿Entraron a varios? Sí, entraron a dos departamentos más ¿Con llave también? Aparentemente con uno Habían más Habían entrado con llave A una amiga mía acá En colegiales Le entraron con la llave también Es una casa, ¿no? No, es una cosa Pero estaban almorzando Y con una llave entraron O sea, se ve que es como Dicen que por ahí Te toman el molde No sé No sabemos Dicen que es muy fácil Tomar el molde de una llave Que vos te distraés Y alguien con un chicle Lo que me contaste a mí Lo que me contaste a mí Bueno, pero Y ahora ¿Cómo cambió la cerradura? Sí, todo ¿Cómo está tu mamá ahora? Mi mamá ahora está bien Está más tranquila Estoy tratando de convencerla Que se venga a vivir con nosotros ¿Vos la querés con vos? Claro Es lo que es seguro Porque hay gente que me dice ¿Pero cómo no la llevaste antes A vivir con vos? Pues es que ella no quiere Porque es una mujer Muy independiente Toda la vida nos fue Yo la que era el móvil Impecable Como hablaba todo Divina Está contenta Porque los nietos Se turnaron todos Para acompañarla todos los días No la dejaron nunca sola De noche Qué bien Y está contenta Está muy contenta también Porque mi marido Le dijo Elsa Para mí Sería Es decir Una tranquilidad también Que usted venga a vivir Con nosotros Cosa que Sí Que fue Y nació de él Al 100% Y yo le Me emociono Pero estoy 100% agradecida Porque yo no me animaba A pedirle algo así Porque el combo Es mi mamá Mi hermano Y el perro de ellos No es tan fácil Tenemos lugar Tenemos espacio Hay que adaptar algunas cosas Pero lo vamos a hacer Y los teles ahí cerquita Tiene 86 años Después me decían No, pero yo voy a dejar mi casa Allá para siempre Y ahí estuve Traumático también Para una mudanza A cierta edad Eso es durísimo Para él Pero bueno Vamos a hacer una prueba Y le voy a decir Hagamos una prueba Y si no volvés Claro Vamos a tratar De hacer eso O algunos días Para si algún día Quiere volver a quedarse Sí No, pero Si puede mantenerle Algo Que Yo tengo sobrinas mujeres Y están también Mis hijos varones Y bueno También tengo un sobrino varón Le digo Mirá que lindo Si vos le Si estás cómoda en casa Si estás bien Si estás tranquila Que lindo Si vos tus cosas Se las podés ir regalando A tus nietos Diciéndoles Y contándoles Ven esta copa Era de la abuela De la bisabuela Que se yo No sé Como una historia Es duro Es duro para ellos Depende de la personalidad De cada uno Bueno Me damos un beso No, no está mirando Así que me damos un beso ¿Está viendo? Que se haga mi madre Sí Claro Viene que decir que sí Total Sí, sí, sí Si comprobado Un beso mamita Mamita querida de mi corazón Te amo Llegó el momento Del formato Que hemos pagado Millones de dólares Ya Su formato compramos en Suecia Se llama el ping pong O sea Te decimos un nombre Y ustedes tiran Las primeras palabras Espera Porque nunca mejor Lo vieron en la televisión Vamos a ponernos de espalda Neki Les voy a explicar Les voy a explicar Cómo es Porque a lo mejor No lo vieron Va a aparecer una foto De alguien Y ustedes tienen que decir Lo primero que se le venga A la cabeza de esa persona No podemos Conversar antes de contestar No Cada una Tiene que ser Espontáneo 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 Divina Vestida por Bogani Yo la adoro Y estoy totalmente Compungida Porque este fin de semana Me di cuenta Que me bloqueo Del Instagram Y no sé Si es porque Trampita Hace años Nos seguimos en el Instagram Te quiero Te adoro Hemos tenido Lindas oportunidades Para conocernos Y dialogar Y me di cuenta Que me habías bloqueado Porque estás en la peor En la peor M de la televisión Ah, porque estás en la peor M de la televisión Pero algo dijiste Algo habrá Porque estás en Los Ángeles de la mañana No dijiste nada de buena Pero no es que las demás Las bloqueó Las demás Angelitas Las bloqueó No sé porque en esa En esa era Era una cuenta de ella Esa chiquita Y la verdad Es que me dio una tristeza Me dio lástima Porque Pero para ver por lo de la Siempre hablo bien de ella Pero claramente es por lo de la Es por la Debe ser Pero no dijiste nada No tuviste ganas De defenderla En algún momento Siempre tiró buena onda Caíste en la volteada De tus compañeras A ver si podés interceder A ver Otra foto Señor director A ver Teresa pidió otra foto Otra foto A ver que viene Nicole Neumann Ay, que lejos que está Pero tan linda Por eso te lo digo Nicole No, pero no Cómo está en la foto ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? ¿Quién sabe? Me cae bárbaro también La conozco Desde que tenía 13 años Exacto Desde cuando la veíamos Empezó de pepona La veíamos en la peluquería Siendo muy chiquitita Haciéndose las manos Pero la verdad que es una chica Una chica que es distante Pero es buena Buena gente La verdad Es buena madre Es una chica simpática A mí me gusta Nicole Bueno, hoy es un tema de estado Nicole, pantita Por eso no es Claro, pero no hay por qué elegir Una de las dos Pero que eran dos monas Lindas Cancheras Profesionales Y suele cual Diferentes Qué sé yo A ver Siguiente foto Señor director Ponernos de hombres Paula Chávez ¿Qué es esto? ¿Una pollera aquí? No Paula Chávez Es monísima Es una gran conductora Paula Chávez Ah, Paula Bueno, vi una chaqueta negra Y una kilt Una buena representante De la generación Que nos continúa a nosotras Al igual que Denise Han sido manekens Muy buenas Más joven, Paula Buena manekena Lo hubiera dicho Sí, le hiciste mierda a Paula Buena manekena Bueno, bueno Gran bailarina Claro, claro Entonces, ¿qué opinás de Paula? A mí me encanta Me gusta Porque para mí era de tu época Tomá Para vos No te suicides Paula No, una gran manekena Y ahora, bueno Te gusta conducir Su camino va por otro lado Es parecida, por eso Digo, a lo que somos Un poco La generación de los ochenta Que seguimos laburando Haciendo, creando Realmente A mí me encanta Cuando tuve casa de ropa Aviso No tengo más casa de ropa No tiene más, chicos Vendí Y vendí la marca Con el apellido Claro En cambio yo sí Tengo mi marca Pero cuando la tuve Vendiste el apellido En realidad Vendí con apellido ¿Pero por qué no te harás? ¿Tuviste algún problema? No, porque me siguen llamando Felices porque la nueva colección Viene con un crecimiento De hechura Géneros Determinación Detalles que al principio No mirábamos Totalmente Estamos de la moda Del otro lado Teresa me dio muchos consejos Mis amigas han sido Muy generosas Para que pueda crecer Claro Hay que aprenderlo Hay que aprenderlo Vamos con la siguiente Zaira Nara Nos ponen unas bombas bárbaras Ay, qué linda es Es difícil Esticar acá Claro Ay, qué linda es Zaira También otra que hizo Una carrera bárbara Monísima Esta chica es monísima Y yo me animaría a decir ¿Y Wanda? No, pero la hermana No es que Wanda ¿Y Wanda? Me gusta más que Wanda No, Wanda es Wanda Es como inimputable Moria es Moria Wanda es Wanda No, Necky dijo Zaira o no No, no Me gusta más Zaira Que Wanda Nara Por eso Zaira o Wanda Zaira No, Zaira No tiene que ver Wanda ¿Y Wanda? ¿Qué opinas de Wanda? Es vivísima Es tremendamente mediática Y hace lo que quiere Con la verdad Como maneja los medios Desde que dijo Que era virgen Y salió con el calzoncillo Maradona Maradona Entonces yo Y esta chica Quiere Una genia Una genia Yo Wanda ¿Sabes qué? Bárbara Encima tiene cinco chicos Todos divinos Se casó dos veces También un marido Tiene celulitis Que no hay que tener Perdón Lo que tenemos todas Lo que tenemos todas Chicas, no le critiquen La celulitis A Wanda Nara A nadie Es inherente a la mujer La celulitis Con cinco pibes Ponernos hombres No, pero queremos Busque modelos Estamos buscando modelos Ay, anoche Con Susana ¿Qué dice Susana? La vamos a ver Nos comemos juntas En lo de Saldívar Para ella, ¿no? En la fundación Ah, claro La fiesta La gala Susana paga todo Sí, paga todo Ah, ¿sí? ¿Es de invitar? Siempre No es como el gordo porcel Que no pagaba nunca Bueno, eso dice No, no, no Él quería su nombre Acá tiene Estamos con señores Pagando sombras Pero si no Susana Pero el gordo porcel Dicen que no pagaba nunca ¿Quién? El gordo porcel No, no pagaba Pero bueno Lleva de canje Pero dice Cuando estamos con hombres O sea, que cuando vas a comer Con Susana Si voy a comer con mi marido Paga mi marido No, bueno Pero estamos con hombres O sea, Susana va con Chongo Susana va con pareja ¿Ves? No, bueno Mi marido no es un chongo Es mi marido y un amigo No, lo dije por Susana Lo dijiste cuando vos Como en pareja Susana va con pareja Sí, hemos sido mucho Hemos salido con Jorge Susana, Gonzalo Yo, Teté Ah, es que Susana en pareja Con el coche En pareja, sí Pero no Cuando hay un señor en la mesa Para un señor Pero si no ella Es siempre Generosa Muy generosa Demasiado Y la Susana modelo ¿Cómo era? Y marcó Era de esas modelos Que hacen un gesto ¿Cuál es? El shock O cualquier gesto Yo me acuerdo Era chiquita Yo la amaba Sí Viéndola por la televisión Y nosotras jugábamos a hacer shock Y todo lo que hacía Susana Jiménez Lo repetíamos Y no existían las redes Y había solo cuatro canales Y todo lo que significaba Sin embargo Logró hacerse 100% popular O sea, que ella tiene una foto En una época 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 Que está de Kadun Que está con Con los pelos Pero es esa época Sí Y la ven con ganas De volver a enamorarse Susana ¿O no? ¿La ven con ganas De volver a enamorarse? No sé Ahora cuando coma con ella Le voy a preguntar Está bárbara La verdad es que está así Está flaca Pero así Qué flaquito Qué flaquito Impresionante Impresionante Está yendo lo del doctor Mühlberger Que estoy yendo Hace dos semanas Así que dentro de poco Me van a ver Muy bien Tipo Ay Yo lo mandé a Gonzalo Para que le revise El metabolismo Ahí está el shock Ahí está el shock Esa foto fue tremenda 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 lo que marcó Bueno, a ver Próxima Vóna no hace un nombre A ver, otra modelo ¿Quiere mostrar? Mirá, Teté Ay, Teté Es la más Yo la amo La señora profesora La profesora Teté Ah, es una genia La profesora Teté Todo lo que dice Tiene sentido común Es una gran mujer Sensata A más no poder A otra maestra Sensata A más no poder Yo la adoro Realmente Soy de otra generación Cuando yo empecé a desfilar Ella estaba terminando Su carrera Tuve la suerte De haber coincidido Creo que un año o dos A lo sumo Y sin embargo Y gracias al cielo Pude hacerme amiga Y la adoro Debe hacerme la amiga Más cercana ¿Desfilaste con Teté? Yo Teté la conocí Porque yo soy platense Y entonces ellas Venían todas a desfilar A la ciudad de La Plata Y yo tenía 18 años Y decía Ay, cómo me gustaría ser como ella La veía Evelyn La Teté Teté era muy amiga De mis primos Entonces venía mucho Y además estudió periodismo En La Plata Cuando estaba tomando Yo el té con mamá En Harrods Que en esa época Ibas a tomar el té Y había desfilar El té desfilaba Baja de las pasareles Y me dice ¿Qué haces? Me vengo a vivir a Buenos Aires Bueno, ya te presento Para que desfiles con nosotros Qué generoso Así fue Y así se entraba En esa época Porque no había agencias Una modelo Que ya tenga el negocio A mí a la que me dio la entrada Fue Patricia Mixio Claro, exactamente Porque Patricia Me vio desfilar Después de ser Miss Argentina En New York City Se hizo un gran desfile Y yo me acuerdo Que llegué al desfile Acá de Boliche Era la toma Me hacía Sí Me lo hizo acordar El otro día Ana Máferreira Me dice Niki, vos te acordás En ese desfile Que llegaste Y no tenías maquillaje No estabas peinada Nada Entonces agarraste Agarraste Bueno, es que no tenía experiencia Entonces agarré un pote de gomina Que tenía uno de los modelos Y me peiné Tenía el pelo corto A la gomina Así ¿Te acordás que te haces una mecha Que pareces un pájaro amarillo? Me puse ¿Yo? Sí ¿Está loca? Sí ¿Luca? Me hice una mecha Busca una foto Bueno, pero yo en ese desfile De New York City Me puse el pelo a la gomina Todas tenían el pelo largo Que sé yo Cortito Garzón Y salí a desfilar Y Ana mamá me dice Vos salí y movete Porque era New York City Imagínate Una pasarela de 50 metros Y me vio Patricia Mixio Y ella le dijo a su hermana Que en ese momento tenía una boutique Sí, Cecilia 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 con Graciela Bacari Exacto La boutique de Graciela Bacari Y ella me presentó Y a partir de ese momento No dejé de trabajar Nunca 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 Y fue Pato Querían hombres Acá tienen hombres A ver Iván de Trinera A ver hombres Ay, divino Divino Le encanta ¿Cómo sorprendió en aquel programa de Susana Donde jugó? Libatible Sí, Libatible Claro Ahí es una visada de su carrera Muy culto Estaban todos los periodistas Que los noviaron Yo me acuerdo tanto Muy culto Los noviaron y se le reían Y les ganó todo Pero Iván es una persona Que desde los cuatro años Si lo cuentas Desde los cuatro años Todas las semanas de su vida Lea un libro Cuando se va de viaje Vieron que hacía el resto del mundo Y se va a tres, cuatro libros Y memorioso Memorioso Culto y memorioso En el avión Y desfilé con Iván Y él en los desfilos Siempre estaba leyendo En el avión En una película Estaban leyendo libros Sí, sí, sí Horacio Cavac A ver Gran compañero Me acuerdo Para ver si te acordás Estábamos en esa época ¿Cuál? Sí, seguramente me acuerdo Cuando empezó La mejor cola de Punta del Este La tenía ¿Cómo se llama? Papina Fabri Ah, el Cola Leste La torrenta Nosotros desfilábamos ¿De qué hablan? ¿Para qué? No sé de qué hablan Papina Fabri Y Florencia Canales No, desfilábamos En la cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza Con él Claro Él era de los paquitos Que recién empezaban Y desfilamos en el Club del Lago Con Teté Con Evelyn Todas Y apareció Horacio Y apareció Cavac Que era un bebé Que recién empezaba Y yo me acuerdo Que también Hacían en esa época Un programa de cable Y que él vino Y me dijo Ay, por favor Haceme una entrevista Porque yo quiero ser conductora Mi amor Mira que Lo logró Chicas Y alguna vez En este trabajo A lo largo de su carrera De modelo ¿Sufrían algún tipo De maltrato o acoso? Ay, nunca A mí nunca me ofrecieron Nada, che ¿Maltrato? ¿Nunca los maltrato? Nada No, nosotros Nada Hemos sido Algo Hemos sido Una privilegiada Algo Una generación De modelos Que éramos muy respetadas Nos conocían Teresa Nequi Tinich Y Net Tete Delfina Éramos nombres Éramos los nombres Y nos han Nosotros dos Éramos nombres Nosotros nos reunimos siempre Éramos nombres a la cola Lo que dice Caro Nena, yo a la cola nada Como en la actualidad Siguiendo lo que dice Caro En la actualidad Si se conocieron como más casos De chicas Que han hablado públicamente De que alguna productora de moda Que la maltrato Maltrato sí existía No, maltrato no Nadie te pegaba Pero que te No, por ahí son exigentes Propuestas indecentes En nuestra época En nuestra época No existía el Photoshop Y tenías que ir A la revista Por ejemplo Para hacer una nota En Baratí Yo siempre me acuerdo Que En Mar del Plata En el mes de agosto Hicimos una producción De trajes de baño Entonces a las 6 De la mañana Para ver Para que Con el amanecer Para que nos dé bien La luz Porque si no Salía la celular Y nada Te lo corregía La mejor luz Es de esa hora Claro Es a esa hora Si no estabas perfecta Si no estabas Sin ojeras Tenías que irte a dormir Temprano Y si no lo hacías La productora Se enojaba muchísimo Con vos No podía llegar A una foto A una producción De revistas Con ojeras O con granos Gracias Lo que pasó Con Flor Torrente Que la maltrataron En un desfile Una productora de Mola Antes de salir A desfilar Bueno perdón Y lo que pasó A Florencia Torrente Por algún caso Que la sacaron Porque tenía Uno o dos kilos De más Pero eso te lo decían Te lo decían En la cara Y se lo dijeron En la calda Eso es una especie De maltrato también Bueno pero si no Te entra la ropa Si no te entra la ropa No podés desfilar Porque no es así No tenés que Si no te entra la ropa No desfilás Tienen que probar Hacer una prueba antes Te cambian el talle Y desfilás Claro Así funciona Pero en el lugar No hay para captar Chao Venga más seguido Un placer La verdad Divinas las doce La próxima La próxima que venga Enmascarado Hay una cámara oculta Que me hizo a mí El señor Marcelo Tinelli Que me hizo llorar Que es maravillosa Pero creo que vos no existías No No existías Vos no existías No habían existido Es cuando era detrás Del mostrador Creo Algo así Las primeras cámaras Que se van a desfilar Tenés que Ya desfilar No 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 Este es Vamos Vamos Ahí está Y ustedes siguen Chao chicas Chao Mándale un beso a Ángela Le hacemos a Ángel A la gente del 13 Sí Gracias por